Dice una voz popular Colaza esta al cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre ponte sin clavar Cantar del pueblo andaluz Que toda la primavera anda pidiendo escaderas Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que eche flores A Jesús de la colina Y en la fe de mis mayores O no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiera A Jesús y del Navarro Si no canto en la mar O no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiera A Jesús y del Navarro Si no canto en la mar O no eres tú mi cantar O no eres tú mi cantar Gracias por ver el video